Quiero decirte que te amo No quiero ser solto, solo quiero estar No me diga que no Porque yo, te amo No hay un sueño Te amo, no hay un sueño Dime que si vos no No hay un sueño Brinda muy precioso Pa' mí es otra cosa Esa niña bonita me tiene el record Yo, Jairo Nero David Cuello En la casa Ella va a la disco a bailar No quiere amante Aunque vaya elegante Y brilla como diamante Ella pasó a rar Pero dulce y arma Y aunque no digan nada Ella pide más Ella pide más Ella pide más Y no sabe nada de nada Nada de nada Ella pide más Ella pide más Ah, 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 ah Ella pide más Ah, 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 ah Y no sabe nada de nada Nada, nada Nada de nada No quiere ser más Toma un poquito Y dice que quiere Ay, como la música suena La música suena, la música suena Y vamos a hacer el amor Y nada No quiere morir Pierdo la cabeza Cada vez que ella me ve Lo que miento Lo siento Yo siento amor Oh, 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 oh Every day, every night Tú sabe que me gusta mucho Every day, every night Tú sabe que te amo mucho Every day, every night Tú sabe que me gusta mucho Every day, every night Tú sabe que te amo mucho Every day, every night Tú sabe que me gusta mucho Every day, every night Tú sabe que te amo mucho Every day, every night Y un remedio hacia mi cara ¡Ay! No quiere un hombre que tenga carros de luna, no quiere morir solo de matar de la pancha, ella se cuida solo más, no quiere a nadie que la quiera cuidar, ella solo quiere que la haga sudar, ella vino para bailar y gritar, es una chica especial, pero no sabe nada de nada. Ella vive más, ella vive más, ella vive más, y no sabe nada de nada. No, no, no. Tu son. Ella va a la disco a bailar, no quiere amante, aunque vaya elegante y brille como diamante, ella es azorra, que de Gucci y Armani, aunque no digan nada, tú eres una hija. Quiero decirte que te amo, que estoy enamorado La niña de mis ojos, y la tengo a mi lado Yo muero por sus besos, y no miro al pasado Ella tiene todo y todo me da No quiero que te vayas, no quiero estar Besarte y amarte, no quiero que te pueda No quiero estar sola, solo quiero estar No quiero que no Por ti yo vivo El cheo 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 vivo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!